El Señor les bendiga a todos. Mi nombre es José Plasencia, católico, laico y soy administrador de este canal, La Fe de la Iglesia, un canal dedicado a la enseñanza y a la apologética de la fe cristiana. Y estoy haciendo este video para extender una cordial invitación al pastor Will Graham, que se encuentra en Almería, en España. Y se trata ya sea de un debate público o un diálogo público, donde en este caso él estaría presentando la posición protestante histórica y su servidor estaría presentando la fe de la Iglesia católica. Así es de que estoy utilizando este medio por vez primera. De hecho, nunca más he extendido una o nunca jamás más bien he extendido una invitación a nadie de esta naturaleza. Lo estoy haciendo por primera vez al pastor Will Graham, que tengo entendido que es de la tradición bautista reformada. Y bueno, yo propongo el tema que es el corazón de la gran división que existe en el mundo cristiano, en este caso entre el catolicismo y el protestantismo histórico, a saber, el principio de la sola escritura. Es decir, el principio de solo la Biblia. Así es de que si usted está dispuesto, pastor Will Graham, pues hagamos un debate público o si prefiere un diálogo donde podamos presentar nuestras posturas de manera respetuosa, de manera formal y organizada. Y voy a dejar en la descripción de este video mi información de contacto por si usted está dispuesto a aceptar este debate público. A mí me encantaría y creo que sería algo edificante para toda la audiencia, ya que podrían estar escuchando nuestras posturas lado a lado. Y creo que eso sería una oportunidad también para usted, para que pueda probar delante de todos que la posición católica en verdad es lo que usted ha presentado en sus videos. Y bueno, por mi parte, yo haré lo propio, es decir, también estaré mostrando que la posición del protestantismo histórico no se sostiene a la luz de la historia, a la luz de la patrística, a la luz de las sagradas escrituras. Y bueno, ya nos estaremos poniendo de acuerdo. Así es de que si usted está dispuesto, comuníquese conmigo para organizarnos sobre todo lo que va a conllevar el debate, en qué canal va a ser, quién sería el moderador, cuál sería el formato. O si no quiere hacerlo tan complicado, pues simple y sencillamente hagamos un diálogo. Hagamos un diálogo respetuoso, ameno, agradable, donde podamos interactuar y poder así presentar para todos nuestras dos posturas. En verdad espero que usted acepte este diálogo, este debate. A mí me encantaría. Le mando un fuerte abrazo hasta Almería, en España, desde Phoenix, Arizona, donde yo me encuentro. Deseo que Dios lo siga bendiciendo a usted y a su familia. Y me despido de todos, como siempre lo hago. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María, siempre Virgen. Hasta luego, hermanos. Gracias.